Bien, señores, son las 8.36 minutos, 8.36 minutos, buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Miren, señores, un par de cosas. Primero, actualizar el tema, el lamentable y fatal accidente del presidente chileno, Sebastián Piñera, amigo del pueblo dominicano y de nuestro programa. Magdalena Piñera, la hermana de Sebastián Piñera, estaba con él en el momento del accidente porque lo acompañó a la casa del Lago Ranco, al almuerzo que tuvo ahí con un amigo. Y luego, él, ella, otro amigo y el hijo del amigo, cuatro personas, decidieron irse en contra de los pronósticos hacia Santiago de Chile. Son unos mil kilómetros. Ese helicóptero no tiene capacidad de vuelo para mil kilómetros. Eso, esa comunidad donde se accidentó el presidente Piñera, que se llama Los Ríos, está casi a mil kilómetros de Santiago de Chile. Tenía que repostar varias veces porque eso no tiene autonomía para tanto vuelo. Pero ella ha dicho qué pasó y lo que ella ha dicho, usted lo tiene que cuadrar, machear con los informes que están saliendo de los cuerpos de bomberos porque todavía no hay un informe forense científico de lo que pasó. ¿Qué se va a hacer? En Chile hay condiciones para eso. Bueno, dice ella que el presidente Piñera dijo estas últimas palabras. Dijo, salten ustedes, que si yo salto, el helicóptero nos va a caer arriba a todos. Salten ustedes. Y ahí el presidente Piñera actuó como un líder. Yo no sé si realmente él dijo eso porque es su hermana Magdalena que lo está diciendo y pudiera acomodar las cosas para dejar una buena impresión de su hermano. Pero ojalá que haya sido así. Falta que lo corrobore. Pero el resultado, José, está ahí. Ellos todos saltaron, se salvaron, menos el presidente Piñera. Se sacrificó por la vida de ellos. Eso es preliminar, ¿no? O sea, eso es lo que parece ser. Que él les dijo a ellos, dice la hermana Magdalena Piñera, que él les dijo, salten ustedes, que si yo salto, el helicóptero nos va a caer encima. Porque él le controló. Porque, exactamente. Entonces, dicho esto, falta ver que dice... Está el otro elemento también, que unos amigos, una pareja con quien él compartió antes de salir, le habían dicho no salga. Sí, el señor Cox. Por las condiciones climáticas. Claro. Eso también dicen los expertos. Y ahí voy ahora. Y como quiera decidió. Entonces, bueno, él dijo, dice la hermana Magdalena, que él dijo eso. Eso fue, eso fue también, esas declaraciones fueron ofrecidas también por Carla Rubilar, que fue vocera en el gobierno de Piñera, otra persona con intereses personales en torno al expresidente. Pero no ha hablado el empresario que lo acompañaba y el hijo. Vamos a ver qué dicen ellos. Pero todo parece indicar que fue así. Hay dos elementos que se agregan a la investigación, que es que Piñera no pudo quitarse el cinturón de seguridad. No, dicen los bomberos que cuando lo encontraron, lo encontraron de costado en el helicóptero y no tenía el cinturón de seguridad puesto, lo que lleva a pensar que con el choque del helicóptero y el agua, él recibió un golpe y entonces quedó inconsciente, porque él tenía el cinturón de seguridad azafado. No es un cinturón de seguridad como un vehículo, es un cinturón de seguridad que se ajusta en el medio a nivel del pecho, hombro, pecho, es un arnés. En el helicóptero no es un cinturón de seguridad normal, es más bien un arnés. Y entonces como los que usan los escaladores de montaña. Entonces, él se lo llegó a quitar, pero parece ser que se dio un golpe y no pudo salir a tiempo. O como quedó de costado, el helicóptero quedó encima de él, el agua debajo y no podía cambiar. El impacto. Entonces, otra persona dice que encontraron una ventana abierta del helicóptero y eso pudo haberle quitado la visibilidad. Y el cristal se empañó entero. Ayer yo decía, que no me explico cómo, Sebastián Piñera con 2.700 millones de dólares y 74 años de edad tenía un helicóptero como este, un Robinson, que ni siquiera tenía instrumentos para navegar. ¿Cómo? Tipo con todo lo cual todo el mundo es presidente, piloto con 20 años de experiencia, con 75 años de edad. Si a ti te gusta esa vaina, porque yo no, a mí no me gustan esas cosas, pero si a ti te gusta, cómprate un helicóptero de verdad, que tenga capacidad de vuelo de verdad, que pueda enfrentar un clima hostil de verdad. Un Dolphin, un Bell, yo lo decía ayer aquí. Un aerocóptero. Una vaina de esa, pero no te compra un helicóptero con un solo motor que no pueda enfrentar un clima hostil como el que había en el entorno del Lago Ranco, que él desafió porque el principal responsable de su muerte y de poner en riesgo la vida de sus tres acompañantes fue el presidente Sebastián Piñera, que cometió dos errores. Error número uno, subestimó el entorno, el clima. Subestimó los pronósticos. Punto número dos, hay una vaina que se llama Forecast, que se usa mucho en el surfing, que te dice a ti todo lo que te dice, el viento, la lluvia, la visibilidad, te lo dice todo. Entonces, él subestimó el clima y sobreestimó sus capacidades de como piloto. Se sobreestimó él y subestimó el clima tomando en cuenta las limitaciones que tenía la aeronave en que iba, que una de las ventajas que tiene según la página de Robinson, que es un helicóptero norteamericano, es su economía, su economía es económico en el mantenimiento y económico en el combustible, porque es un helicóptero que no procura la seguridad por encima de las variables de economía de recursos. Entonces, vamos a ver qué pasa, le están haciendo todos los honores de Estado, se está preparando el gobierno de Boris, aunque el presidente Piñera, recuerden ustedes que fue el que produjo el fenómeno de Boris por las manifestaciones sociales del 2022, ahí cuando la gente se tiró a la calle porque le aumentaron el precio del transporte y hubo un lío del diablo en Chile, una alteración del orden público que provocó el fenómeno Boris, que ahora está dirigiendo Chile, con mucha responsabilidad, por cierto. Bueno, por otro lado, señores, yo, atención, Lea, Joel, pónganme lo de, prepárenme lo que le envié de seguridad primordial. Miren, señores, ayer yo, ayer yo, cuando se estaba terminando el programa, llamó una señora y ella llamó porque ella no tiene luz, no tiene energía, entonces ella estaba llamando al programa para ver si a través del programa pueden resolver eso en su comunidad. Bueno, aquí se armó una discusión y Julio retomaba el tema esta mañana, porque ella estaba, el problema de ella era de servicio de energía eléctrica, interrumpido por una avería o por lo que sea, yo no sé. Entonces, Marilena hablaba del tema de la violencia intrafamiliar. Ahí hay una niñita, señores, de dos años, de dos años, que el padrato, entre comillas, la violó, la desgarró. De dos años, de dos años, señor. Pero busquen el perfil del tipo, busquen el perfil del tipo que la agredió, para que ustedes vean. Esa fue la que murió. Sí, murió. Y hay otro caso que era violada por el padre y por el abuelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo que ocurre es que el Estado no tiene control de los procesos en la sociedad. El Estado sabe que esa niñecita es porque la mataron. Así es. No sabe nada. No sabe lo que pasa dentro de cada familia. No sabe nada. Y el Estado tiene un paquete de herramientas. Las principales son los subsidios sociales para tener un feedback, una relación permanente con la familia más vulnerable. Porque a una familia de clase media alta, eso no le pasa. A un rico, eso no le pasa. ¿Ustedes han visto alguna vez que le han violado y que una niña de dos años es un rico? Eso no pasa. No, los ricos tienen cámara, tienen gente en casa, tienen capacidad de meter a una persona de confianza si no están. No, la mamá de esa niña seguro estaba en un drink o amaneció en un colmadón o estaba en una vaina buscándose la vida, en una banca de lotería, trabajando sin baño. Pues sí, ¿qué diablo? Eso es sociedad, mano. Entonces nosotros tenemos los recursos humanos. Quizás es una niña también. Lo más probable, porque la niña tiene dos, quizás la mamá tiene quince y la abuela tiene veinticuatro. Es una vaina, un círculo de pobreza jodido. Un drama. Entonces, ¿cómo nosotros podemos? Ya tenemos los recursos para planificarnos, porque nosotros tenemos un presupuesto de más de un billón de pesos, señores. O sea, nosotros somos la economía número seis de América Latina. Nosotros tenemos cuartos para planificarnos. Coño, ese es el principal desafío. Pero eso no está en la agenda política electoral. Nadie habla de formalizar la sociedad. La iglesia, lo dijo Monseñor Osoria el día de la juventud. Hay que trabajar los niños cuando son jóvenes. Que le debo un programa a eso. ¿Cuánto ganaría la sociedad si invirtiera en la niñez de uno a cinco años para que esos muchachos cojan un camino correcto cuando lleguen a la adolescencia? Quizá el lunes lo plantee, porque tengo listo ese comentario. La importancia social y económica de invertir en los primeros cinco años de los niños marginados. ¿Cuánto ganaría la sociedad? Pero, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que el gobierno puede ser eficiente conociendo, gestionando y sabiendo lo que pasa en los barrios, porque todo está centralizado y el poder municipal es muy débil. La mayoría de la agenda, de los temas de la agenda del gobierno, vivienda, educación, transporte, obra pública, salud, todos esos temas deberían ser municipales. Pero en República Dominicana el gobierno lo controla todo y los alcaldes y los síndicos, la alcaldesa, todo el mundo tranquilo porque ellos lo que hacen es que se limitan a recoger basura porque el gobierno le arregla la calle, le resuelve el tema eléctrico, le resuelve el tema agua, le resuelve todo y en diciembre le da un préstamo para que paguen doble sueldo y eso es poder municipal. Es una mierda. Es una mierda. Los ayuntamientos deberían ser el poder real porque son los más cercanos a la población. Pero aquí el gobierno lo controla todo y lo controla mal. Y lo controla mal. Y entonces, por eso cuando la señora llamó ayer, yo dije, un momento, miren, ojalá que alguna vez tengamos la oportunidad, que es lo que plantea Seguridad Perimetral, de tener un gobierno en el barrio, tener un gobierno en el municipio, tener un gobierno en la comunidad. Eso es lo que plantea, tener un gobierno perimetral. Seguridad perimetral no es solamente un modelo de seguridad, es un gobierno en el barrio. ¿Y cómo funciona eso? Llevando las oficinas de los despachos, de los ministerios, a las comunidades, extendiendo el gobierno hacia la marginalidad. Eso es lo que funciona. Entonces yo quería poner hoy como ejemplo lo que yo quise explicar ayer, que Julio se confundió, porque yo no estoy hablando de Edesur, ni de este, de nada de eso. Yo estoy hablando de los servicios públicos. Y lo que se le aplicó a Edesur ayer, ¿se le puede aplicar a la CAS? ¿Se le puede aplicar a Claro? ¿Se le puede aplicar al TIS? ¿Se le puede aplicar a cualquier servicio público, aunque lo ofrezca una empresa privada? Vamos a ver qué dice el artículo 59 de seguridad perimetral, para que la gente entienda. Ahí está lo que están viendo el programa en televisión. Yo lo tengo aquí en mi celular y lo voy a decir. Artículo 59 de seguridad perimetral. Solicitud de servicios públicos. Todas las personas físicas o jurídicas podrán solicitar servicios públicos a través de la mesa de gestión de seguridad, la cual los tramitará con carácter oficial de Estado, mediante los asientos fijos y eventuales, y conforme a las posibilidades y condiciones que establecen las leyes. ¿Qué es lo que significa este párrafo 59? de seguridad perimetral. Oigan un modelo de seguridad que no tiene que ver nada con policía. Ustedes están cruxando esa vaina. Eso es calidad de servicio. Miren, imagínense que ustedes tienen un emprendimiento en un barrio que depende del internet. O que ustedes estaban trabajando teletrabajo con una empresa que mueve camiones en Estados Unidos. Tú tienes un emprendimiento de cualquier tipo, ¡pum! Y se te va el internet. Bueno, ¿qué capacidad tú tienes de resolver eso? Y en la comunidad eso es una avería troncal, no un caso particular porque se te jodió el móvil. No, un problema de la empresa proveedora de servicios. ¿Ustedes creen que es lo mismo que una persona haga presión a que el gobierno llame a, claro, o al TIS, y le diga, resuélveme eso? No es lo mismo. No es lo mismo si se daña un drenaje en un barrio y empieza a salir mierda de la cloaca a que el gobierno llame a la CAS, a que lo llame una persona. Y esa persona desesperada lo que hace es que recurre a nosotros. Todos los días recibimos eso. ¿Por qué? Porque la calidad de los servicios no sirve. Y las instituciones públicas y privadas van cuando les da las ganas. Nosotros tenemos que llamar a la CAS, al ingeniero Salcedo, ¿verdad? Tenemos que llamar. Tenemos que llamar al TIS, tenemos que llamar a EDESUR, nosotros, ayudando a la gente. Porque no hay un mecanismo eficiente de calidad de servicio. Y eso es lo que plantea este modelo de seguridad. Y termino con lo siguiente. Hay gente que me dice, la luz, pero que el gobierno no te ha apoyado. Sí, el gobierno me apoya. Yo tengo un presupuesto aprobado para iniciar seguridad primaria. Lo que pasa es que yo no quiero apoyo económico nada más. Yo quiero compromiso político, voluntad de Estado. Por eso yo no he empezado. Cuando yo vea que hay voluntad para ser un modelo de verdad de esto, yo estoy a su orden. Mientras tanto, yo me siento feliz cultivando mis tilapias. ¡Cambio y fuera!